Su cuerpo ha sido escondido. El arma asesina ha desaparecido. Dos hombres saben la verdad. Uno es el presidente de la nación más poderosa del mundo. El otro es un maestro del crimen. La identidad del asesino es un secreto. Cle Lee Sworth, Gene Hackman, Ed Harris. Poder absoluto desde el jueves en los mejores cines.